Voy Bueno campero, ya estamos, bueno ya estamos, ya llevamos ya un rato aquí en la finca esta y esta noche, allá tarde hubo una ventorera fuerte, fuerte, fuerte y hubo tormenta y hoy están muchas disparadas, muchas que no tienen nada y otras que se me fuegrano y no hagan, el día no está bueno, está regular nada más, pero bueno, lo que digo, no se puede llegar, vamos a ver, es que el día de mucho, no esperas de nada, eh, ya se formó mucho, mucho, mucho viento, pero mucho viento. Y yo me te diste, vale? Vale, me llevo el trono, me llevo el trono, me llevo la patata. Vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Espera que te entiende Espera, espera Que te he visto un bichillo en la camiseta Pues te va más quieto Te ha ido Ya campero, metiéndolo saltó y me pegó aquí en la cara y me arañó aquí en el ojo como arañó No se te ve con él, ¿te acuerdas? De aquí fue, saltó el pavón y me dijo Bueno, vamos a seguir Vamos Al lío Eh, mira ¿Qué tal? ¿Qué tal ha buscado? ¿Qué buscas, Pencho? Ayer, 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 recuerdas que saltó el engañapastado Sí Y hoy ha saltado, ha saltado otra vez Bueno, yo cuando paramos el coche, bueno, llevo ya tres días, paramos el coche, salta un engañapastado Pero es re difícil verlos, los huevecitos, porque... Son, son así, chiquillos Y, y, tienen puntita Se ponen entre dos piedras Mira, madre ¿Qué te he dicho? Mira Ay No lo vas a atacar Mirad, campero, los huevos tienen allá pastado Sabía, sabía que estaba Y yo digo, que mira, que mira Tres días estaba saltando del mismo sitio Tres días saltado aquí, tres días saltado Y esto tiene que tener por aquí Madre mía, anda que si los pisamos Tiene que tener los nombres y no los vamos a pisar Digo, nosotros buscándolos Es que no son fáciles de ver No sé cómo lo he visto, la vista que tiene Y nada Tú te crees, no haces ni ni o ni nada Nada Ahí te he cerratado No, no No, no lo tienes Dale Se ha de curso A ver Alúmano de esto Son más pequeños que acá ellos, ¿verdad? Sí, son más chiquitillos A ver si en todo el tiempo que estuviéramos aquí Los viéramos nacer Imagínate, los vemos luego chiquitillos Estuvieron las pájanas Y los chiquitillos se quedan en el... No, salen para que para allá Una vez que naces, se van tocando Están aquí igual que los pollos del partido Bueno, pero vamos a seguir para aquí Vamos a meterla del río Pero cómo va a salir Si eso es muy chico Si esos huevos son muy chicos Imagínate cómo va a salir los bichitos de chico Mira la que ha liado aquí el agua Mira acá, bueno Gracias Ahí hay otro Mira a ver Un pito Chete, qué color hay ¿Vas a cojarlo? Sí, sí Esto es de la misma ventana de la galla Es por eso Hay una naranja Dios, es que están tan tupidos los naranjos Que apenas puedo ni nada Bueno, voy a meter yo este Bueno, sí Sí, va Sí, va Sí Los recajones que arrivan al agua Sí, va No 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 Bien No No ¡Suscríbete! 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 ¡Abandonar el viento! ¡El marrano! el agua se carga mucho las nubes verdad por lo mejor hay un poco más allá no lleve y aquí ya a ver a ver qué hay y para acá voy a echarlo y 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 una ratita y 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 yo he sido la que más trabajo te ha gustado coja eh yo es la que he visto que más trabajo te ha costado coja y 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 adentro y 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